Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Pa' sentir la arena en los pies Pa' que el sol no pinte la piel Pa' jugar como niños Darnos cariño Como la primera vez que te miré Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron Tu mano Y mi mano Y de todo Escapamos juntos Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú le coquetea Tú le coquetea Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntito bailando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntito bailando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando